Cuarto bloque de Sábado Sagrado se viene el segundo tiempo de la gente de Ciudad Satélite de allá de la autonomía, la gente de la autonomía presente también acá en Sábado Sagrado con Abogado Cat, segundo tiempo, cero a cero, vamos a ver si se abre el marcador en este segundo tiempo y lo vas a ver dónde, en Sábado Sagrado. Segundo tiempo en marcha, movió Ciudad Satélite, la tiene este número 7, interesantísimo Silva, Sergio, toca y toca Ciudad Satélite, la recupera Lobo con su número 19, El Pelado. Está cayendo el sol, está cayendo el sol en la ciudad de Santiago del Estero, en la madre de Ciudades, está jugando, Cat, está jugando, Ciudad Satélite que busca el primer gol del partido, toca y toca, se viene, desbordó, viene el primero, viene, 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 le pegó. Ay, 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 cerca estuvo. Desconvertir el primer gol del partido y sale por el sector izquierdo, se viene el otro de los peladitos y viene Fantusati, uno le dice Fantusati, pero bueno. El sol de frente, complicado para los cámaras, todos, mano en la cabeza, haciéndose visera, manda el centro, se va desviada la pelota y sale del fondo la gente de Abogados K, que pierde la pelota y ahora en estos primeros minutos es más, es más la gente y se viene Juancito, va a mandar el centro, manda el centro a las manos de Roque, viene el tiro libre, lindo tiro libre, se perfila Curro, se viene también su número cuatro, Rodríguez Javier, se perfiló para pegarle tres dedos Rodríguez, ya te estoy diciendo, se viene, le pegó, pega el lobo, viene, 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 ay, ay, quedó el rebote, está el primero, está el primero, se juega la vida, el número uno, se juega Orieta, Emilio Orieta, hicieron un cambio de arquero, eh, y la tiene Silva, Silva que toca, la vuelve a pedir Silva, a ver qué hace su número once, qué hace Carlitos Peralta, toca y toca la gente de Ciudad Satélite, el tricampeón de otra liga es, sí, viene, le pegó en profundidad, viene, tapa el número uno, pero en posición adelantada, eh, posición adelanto, dice el juez asistente, toca, ahora abogados Kat, que va en busca del primer gol del partido, lo corren, lo ponen a correr y llega con lo justo, a ver, a ver, manda el centro, no llega con la cabeza, ay, 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 qué cerca que estuvo la gente de Kat, pero el partido sigue, cero a cero, la tiene Silva, Silva manda la pelota en profundidad, ay, no llegó, no lo entendieron, está el partido parejo, esos son partidos de que hace gol gana y pasó de largo y lo comete en falta, lo comete en falta González Gustavo y se viene Kat, manda el centro, cabezazo, no pasa el peligro, viene, viene el primero, ay, no pudo, no pudo, Castellani, era el primer gol del partido, ahí la tiene González Gustavo que cambia de frente, lindo cambio para Lobo, le mete en el cuerpo, le pegó por arriba, por arriba del travesaño, emparejó la situación ahora, la gente de abogados y sigue atacando, se viene, agarró, le tomó la lanza, pasó uno, pasó dos, quedó en las manos del número uno, que sale Orieta, para el pelado Fantusati, la perdieron muchacho, no la pierda, falta señor, falta dice el árbitro, claro, 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 y va el tiro, está cayendo el zorro en la madre de ciudades, y se viene su número cuatro, Rodríguez Javier, va a mandar el centro, Rodríguez, cabezazo, por arriba del horizontal, está defendiendo este buen arquero Roque Moreno, y se viene y la tiene el pelado, se viene Lobo, le pegó, impresionante Orieta, impresionante, y sigue atacando Castellani, le pegó al arco, tiro de esquina, tiro de esquina, manda el centro, sale, 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 al lateral, sigue tocando, y se viene Cat a las manos de Orieta, que tuvo una atajada impresionante, se viene Camilo, le va a pegar Javi Camilo, manda el centro, rechaza en el primer poste, no pasa el peligro, la tiene su número siete, la Silva, Sergio, se viene, falta, 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 señor, falta, y sigue atacando, ley de ventaja, dice el árbitro, linda jugada, se viene Silva, linda, ay, mano fue, mano, no, dice el árbitro, siga, siga, ataca, ciudad satélite, le va a pegar, ay, qué linda que era, era linda, era linda, pero la pelota queda, ahí se viene la gente, y se viene Lobo, se viene Lobo, no llega, el otro de los pelados, la tiene su número once, la hizo muy bien Castellani, se viene la gente de Cat, la deja corta, la deja corta y sale la contra, se viene Camilo Javier, se la entrega Silva, Silva por el sector derecha, el movedizo Silva, linda, pelota, y se viene Farías, corta la defensa, de Cat, opa, fuerte abajo, se pone picante el partido, pero queda ahí nomás, está bien, ya está, quedó ahí nomás, bárbaro, falta para la gente, le tiene Buen derechazo, rechaza la pelota, la pide Jerez, la pide la Jerez, tirásela al 7, a ver, tirásela al 7, que tiene resto todavía, eh, tiene resto el 7, la tiene Silva, Silva con la pelota, el movedizo Silva, toca y toca la pared, larga, 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 a ver si llega, a ver si llega, no llega, Serdán, qué lástima, se va por línea final, saque de meta, ahí está, juega, juega, del árbitro almazán, Daniel, y se viene Leg Doctor, Leg Doctor, perdón, se viene Abogado, Cat, la mandan para arriba, pero atento, está Orieta Emilio, que sacó una pelota abajo, impresionante, le pega derechazo, pasa, llega casi a tres cuarto cancha, ahí la espera Soria, y la tiene Feijo, perdón, Javier Camilo, toca y toca, la pierde Carlitos, Peralta, la trata de aguantar Carrizo Antonio, pierde la pelota con Silva, y se viene Silva, eh, se viene el movedizo Silva, a ver si la puede parar la pelota y empezar a jugar de nuevo, linda pelota, para el número 16, Celis Daniel, falta, dice, no, arriba le dice el árbitro, y se viene el pelado, señoras y señores, gran corrida de Lobo, pero cortó, muy atento, la defensa de Ciudad Satélite, la gente de Barrio Autonomía, la tiene Lobo, Lobo la mete a Castellani, Castellani por la mitad, trata de filtrar la pelota, ahí, 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 era buena, era buena de González Gustavo, pero no pasó, la tiene Lobo, manda al centro, ay, que tranquilidad sale, y la tiene Camilo, Javier, sale Camilo, la pierde la pelota, la tiene el número 2, Díaz Hugo, sale con Soria, ojo, atrás, abre la pelota con Moreno, aguanta muy bien Díaz, la pide Fantuzati, ahí la tiene Fantuzati, la pierde Fantuzati con Silva, se viene Silva, la toca en el medio, quiere el primero, la gente de Ciudad Satélite, la tiene ahora, Camilo, lo ponen a correr, a Celis, la tiene Celis, linda pelota, le va a pegar Camilo, no pasa el peligro, eh, lindo taco, lindo taco de Cerdán, pierde la pelota, la tiene Fantuzati, Fantuzati la saca por el sector izquierdo, no se entendieron, la tiene Cerdán Luca, este buen jugador también, buen equipo tiene Ciudad Satélite, señoras y señores, eh, linda jugada, sí, Triangula le quiere pegar al arco, la abre de nuevo, la tiene, le pegó al tiro de esquina, a ver si llega, se llega pero en posición adelantada, dice la letra, no, 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 y Silva va, manda el centro Silva, recupera la pelota y ojo, eh, ojo que la tiene el pelado, eh, la tiene Lobo y tiene resto, eh, tiene resto y a ver cómo, cómo se recupera Ciudad Satélite, quedaron muchos jugadores en ataque, ah, no lo pueden parar, señoras y señores, va, gol pelado es, va, gol pelado, a ver, qué linda jugada de Lobo, viene el primero, sí, 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 gol, 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 goolazo, pero anda a abrazarlo al Lobo, anda a abrazarlo al pelado, señoras y señores, anda a abrazarlo al número, qué jugada, qué jugada, pero Castellani definió muy bien también, pero lo que corrió, lo que batalló, el número 19, el Lobo, más madera, Castellani definió bien ante la salida de este muy buen arquero, Orieta, y señoras y señores, cuando está terminando el partido se pone un a cero, qué partido está ganando Cat, qué partido, partidazo, si lo están, si los hay, tiro libre, tiro libre y va Cerda, va Luquita, que busca Ciudad Satélite el empate, que lo merece también, eh, porque un partidazo han hecho los dos equipos, va Luquita Cerda, le pegó, rechaza muy bien y otra vez, levantó la pierna, el número 13, era Fari Oscar, acomoda, hace lento el juego ahora, la gente de Abogados Cat, que sale con Díaz Hugo, pasando a mitad de cancha, recupera Camilo, pero la vuelve a recuperar y se viene la gente de, con Lobo, 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 qué linda jugada, viene el segundo, viene, sí, 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 no te puedo creer, vamos Lobo, metelo Lobo, lo merece, González, gol, gol de Cat, señoras y señores, y termina el partido, ganó Cat, ganó Cat, 2 a 0, partidazo, señoras y señores, de la mano, mirá, qué bien Lobo, qué bien Lobo, centro, atrás, y González convierte el 2 a 0. Bueno, escuchá, ídolo, partido difícil hoy. La verdad, muy difícil, buen equipo, he tenido satélite, ¿qué no se llama eso? Sí. Muy buen equipo, y bueno, ha sido complicado hasta el último, por suerte lo hemos podido sostener en la defensa muy bien, y bueno, adelante ha salido algo que ha sido, ha servido para que hagamos los dos goles. Escuchá, lo ponen en la cima ahora, porque ellos venían punteros, dos de dos, ahora se metieron ahí en la conversación, ¿no? Veo que recién juego el primer partido y tenemos equipo. ¿Hay equipo? Veo que hay equipo. Son detalles que, bueno, se tiene que amoldar a un juego, a un esquema de juego, y creo que hay, hay plantel como para pelear algo. Escuchá, el Lobo, el pelado que estaba por allá, ¿cómo corrió en el primer gol, no? Lobo es un crack, es el mejor que tenemos, y yo, eso que, el primer partido que vengo, pero a Lobito lo conozco de comercio, y lo he visto también en la tele, es distinto. Sí, distinto. Sí, nos ayuda, nos ayuda mucho. Escuchá, ¿qué hay ahora? ¿Hay tercer tiempo? Espero que me inviten, yo soy, como te digo, yo soy nuevito, ando comiendo con semillas, cosas de avena, pero no creo que los chavos quieran comer de avena, como yo, así que le damos hoy, lo que ellos quieran. Hoy es sábado, tercer tiempo, sábado es sagrado, algo hay que meterle. Bueno, primero agradecerle a mis señores porque me ha traído en el auto, la Chechu, la Chechu, me ha traído, me ha hecho el aguante, así que agradecerle a ella, y bueno, saludo a todos los chavos de abogados que realmente se han portado muy bien conmigo. Escuchá, la familia siempre es importante atrás, ¿no? Porque, viste como dicen, sí, pero el fútbol amateur, sí, pero el fútbol amateur también tiene sus cosas, puedes decir, che, llévame, traeme, esperame con la comida. Yo estoy convencido que la familia tiene que estar siempre, yo la mayoría de los partidos vengo con mis chicos, vengo con los amigos de mis hijos, y eso es lo que más me llena a mí, compartir con ellos en ese momento, y que disfruten también de la cancha, que es lo más lindo. Bueno, saco una foto, sacame una foto, por favor. ¿Estamos? Bueno, estamos con el técnico de abogados CAT, ¿la manoleta está funcionando? La manoleta, bueno, hoy me ha tocado empujar desde afuera, como técnico. ¿Qué pasó? ¿Por qué no jugaste? No, y bueno, hoy no ha hecho falta. No, pero el técnico. Hoy no ha hecho falta. Pero vení, vení, el técnico. El técnico. No, no, bueno. Hoy me ha tocado aportar desde afuera. Escucha, es que no opine mucho porque viene de una enfermedad. No, sí, sí, está con el virus, ha venido a contagiar a todos. Ya me he curado, ya me he curado. Pero la manoleta está que arde. Está que arde, ¿no? Escucha. Hoy nos ha tocado empujar desde afuera, armar un poco el equipo y ordenar un poco los compañeros. Y bueno, espero que no se malacostumbre porque quiero jugar yo también. Escucha, ¿se sufre más de afuera o de adentro? No, totalmente, de afuera. De afuera más hay un tipo de partidos así, complicados, con un equipo que sabíamos que era candidato. Nos estaba costando levantar el nivel, ponernos a la altura de lo que es la historia de este equipo. Pero bueno, creo que hoy hemos sacado chapa de candidato como corresponde. A vos no hay problema, viste, porque dices, no, vamos, pasa, no, ustedes son candidatos. No, no, Cade, históricamente es candidato, siempre ha peleado entre los primeros cuatro o cinco equipos, históricamente, los números hablan solo. Y necesitábamos despegar, creo que es el partido de despegue, espero que sea el partido de despegue. El pelado ese que juega por la derecha, Lobo, yo te lo dije, antes te lo dije, ese puede, en la carta. Él tiene un sistema de juego bastante especial, él se carga las baterías en el primer tiempo y se activa, se activa, y se activa en el segundo. Lo que sí, bueno, estamos inundados de pelados, pero bueno, ese es el que marca la diferencia. Escucha, ¿es verdad que has colgado los botines? No, 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 no. ¿Está bien la pregunta? No, no, no. ¿Colgó los botines ya? Hoy, más allá del deseo de mis compañeros de colgar los botines, no, no, no. Hoy me ha tocado desde afuera, pero no, no. La próxima me pongo de titular. ¡Basta! Manu, querido, gracias, Genio. Gracias a ustedes por el acompañamiento, por el apoyo. Para nosotros esto es algo muy importante. La televisación nos hace sentir un poquito más profesionales dentro de la batería. Bueno, Lobo, qué velocidad que le metiste. Dicen que en el entretiempo vos recargas las baterías. Sí, sí, mayormente ellos siempre son, de recargarme eso, que en el entretiempo siempre como que hago un cambio de ritmo y ahí en el segundo por ahí empiezo a correr un poco más. Pero bueno, son cosas que por ahí, qué sé yo, será, ya mi cuerpo de por sí ya es así. ¿Cuántos años tiene el Lobo? Y 46 años. 46, ¿está regalando 6 años? Sí, sí, fácil 6 años y, bueno, me viene bien porque por ahí jugar, este, y no incentivado con otras categorías, 45, por ahí es medio complicado, uno no se exige, prefiero jugar a la exigencia que a los que menos, mejor uno le sale. Así que trato de jugar siempre con los más chicos para andar siempre bien. ¿No fuiste egoísta, tiraste el centro, empujala, le dijiste? No, imagínate, estaba viendo que ellos tenían un muy buen equipo, se venían, se venían y había que asegurar. Muchas veces en estas clases de partido no hay que ser egoísta, hay que dar el que mejor esté ubicado y creo que el que le he dado ha sido el que perfectamente estaba ubicado, así que por eso se ha dado el gol. Bueno, aparte lo alabaron mucho el otro equipo de ustedes, ¿estamos? Sí. Bueno, nombre. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Cerdán. Muy bien, escucha, Lucas, todos los otros muchachos de allá alabaron lo que es ustedes, lo que es satélite, es decir que vienen de grandes campañas y es decir que valoraron mucho el triunfo de ellos. Yo creo que ustedes hicieron un gran trabajo también hoy. Sí, sí, hemos hecho un buen partido, es el concepto que tienen los muchachos, que venimos de un tricampeonato en otra liga, pero bueno, son partidos, nos estamos acostumbrando a esta nueva liga, el equipo ha estado en general, no se ha jugado un buen partido, no, no hemos jugado un buen partido, los muchachos han jugado un muy buen partido, ha estado abierto hasta el último minuto, como has visto, y bueno, en los últimos cinco minutos ha llegado un gol de ellos y ya era todos a la carga de nosotros, y bueno, ha llegado el segundo gol que lo han liquidado bien. Pero salió un lindo partido. Yo los felicito porque fue un equipo muy competitivo y esto recién empieza, tienen seis puntos, mejor caer ahora y no más adelante. Seguro, 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 se va mejorando sobre la marcha y bueno, ya va a venir lo mejor. No, por supuesto, esto tiene revancha, por ahí lo pueden enganchar, por ahí lo pueden enganchar en un octavo de final, cuarto de final, y ahí está, y es claro. Sí, 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 no cabe duda, si apuntamos a la Copa Oro y ahí para dar lo mejor. Pero bueno, esto es largo, faltan cuatro fechas todavía y estamos bien, estamos encaminados, no hay problema. Bueno, va a haber notitas, vamos a tener unas notitas con, para mí, las figuras, con el técnico y también con la gente de Ciudad Satélite, porque también dan la cara, venían de dos triunfos, una caída, pero gran triunfo de abogados, CAT, así que bueno, hasta el próximo sábado, de este sábado sagrado que tanto nos apasiona el fútbol amateur, será hasta la próxima, muchísimas gracias.